Es un juego pues Esto aquí es para las mujeres En la economía que están Buenísima, buenísima Lindísima Y a los arreglos Nos van a abrir aquí En el mundo de la liga 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 ¡Aplausos! 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 Día, ella es un poesía, no sé, tía, ella es un poesía. Día, ella es un poesía, no sé, tía, ella es un poesía.